En Chile con las chilenas, incluyo con las cuyanas En Chile con las chilenas, incluyo con las cuyanas Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas La tel corazón contento, pues me espera una cuyanas La tel corazón contento, pues me espera una cuyanas Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la santa Dos juntas y en el camino, y en las dos alguien me aguarda Dos juntas y en el camino, y en las dos alguien me aguarda Vida triste y vida alegre, esa es la vida de arriero Vida triste y vida alegre, esa es la vida de arriero Venitas y en el camino, sonrisa fin del sendero Venitas y en el camino, sonrisa fin del sendero Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la santa Dos juntas y en el camino, y en las dos alguien me aguarda Dos juntas y en el camino, y en las dos alguien me aguarda Dos juntas y en el camino, y en las dos alguien me aguarda